¡Feliz Navidad de gente! Y como pueden ver, sí, ya estamos de vuelta subiendo videos en Navidad Y también para informarles sobre los lanzamientos tecnológicos que vamos a tener a principio de año Y bueno, ya vamos a entrar en materia y en esta ocasión les traigo 4 productos tecnológicos Que destruyeron mi infancia en un pasado, sí, porque no todo en la vida ha sido bueno En mi caso y quizás en el de ustedes Y en esta ocasión vámonos con el primer producto Y estamos hablando de la Fun Station o también la Poly Station Desde pequeño siempre me han gustado los videojuegos Todo lo que tiene que ver con consolas me han gustado bastante O sea, mucho más las de Nintendo y también las de Sony Pero llegó un momento en el cual me decidí Y les pedí a mis padres que me regalaran de Navidad o también de Reyes Magos Dependiendo cómo esté la cosa económicamente Que me regalaran una Play Station Y adivinen qué me llegaron a regalar el día de Navidad La Fun Station, sí, así mismo O sea, cuando mi papá llegó Ese día fue como al mediodía, en eso de las 12 de la tarde Llegó mi papá súper emocionado Y traía una funda azul, si no mal recuerdo En esa época tenía como algunos 8 años Entonces cuando él llegó me emocioné bastante Porque veía algo bastante grande dentro de una funda Y cuando él me entregó la funda Abrí súper emocionado la caja y todo eso Para no hacerlo sentir mal, obviamente Había pedido una PlayStation 1 Entonces cuando abro veo, ok Estoy súper pero súper desencantado Ya que obviamente no era una PlayStation Entonces bueno, no me podía quejar O sea, me estaban regalando algo Voy y lo abro La saco de la caja Y algo que noté bastante Y que todavía ha quedado marcado en mi conciencia Es el olor a plástico que emanaba de la caja O sea, desde la caja te daba un olor a plástico industrial Como de ese súper malo y chino Entonces cuando abro la caja El olor se intensifica Y ni siquiera tenía ese olor a O sea, a producto tecnológico O sea, un olor súper agradable No ese olor a plástico del malo Pero, bueno Vamos a jugar Cuando conecto la consola Se conectaba, si no me equivoco Era con plops O sea, esos cables de colores de audio y de video Que se conectaban en la parte trasera de la televisión O sea, la conecto Todo súper bien La enciendo Tenía unos botones Como pueden ver en pantalla De encendido Y también de abrir Para conectar ese cassette Porque la Fun Station Era como una combinación de PlayStation 1 Con Nintendo 64 O sea, una mezcla súper rara Y se conectaban unos casetes Muy parecidos A los de la Nintendo 64 Y era súper engañoso O sea, en la parte superior Pareciera que vamos a colocar un CD Pero no es así O sea, conectamos un casete Y traía dos controles Como pueden ver en pantalla Y también una pistolita Para jugar el juego El juego de Duck Hunt Que es un juego súper clásico Y para los que pensaban Que iba a traer una gran variedad De casetes o de videojuegos Lamentablemente no es así Sino que solamente trae uno solo Que puede traer desde mil en uno O sea, mil juegos en ese solo casete O hasta cien en uno En mi caso decía Como un millón de juegos Pero la gran mayoría de los juegos Eran como algunos 20 juegos diferentes Ya después del número 20 Los demás juegos eran copias de los demás O sea, había muchísimos juegos que se duplicaban Pero en cuanto a mi experiencia Utilizando esta consola Sí que fue memorable O sea, tengo muy buenos recuerdos Jugando Mario Clásico Que fue el único que salvó esta consola Pasaba muy buenos ratos jugando este juego También hubo una Creo que fue la Polystation o esta Que trajo el juego de Contra Y también tenía juegos muy parecidos A lo que era Mario vs. Donkey Kong Ya como les dije También jugué con la Polystation Que es una muy famosa Como les dije anteriormente Que era muy parecida A esta Funstation Pero vámonos con el número 2 Y es el Wii Wii Era una copia barata De el Wii Desde el 2010 Mi primo y yo Quisimos tener una Wii Para poder jugar Los juegos como Mario Sport Mix También Mario Bros Muchísimos juegos de Mario Porque a mi me gusta muchísimo Mario Y bueno Llegó el momento En que nos iban a regalar Supuestamente la Wii Y adivinen Que llegó en esta ocasión Imagínense ustedes En Navidad Esperando recibir Una muy buena consola Y te llegue esto O sea Esto es una Falta de respeto Directamente A la Nintendo O más bien A la Wii Ya que Si que se ve Super barata Y O sea Se ve super rara Hay una copia barata Que si que se acerca Bastante A la Wii original Que se llama Deja ver por acá La Mi Wii Pero los juegos Si que se ven Super chafos Como dicen En algunos países O de mala calidad Ya más adelante En eso Del 2012 Tuvimos la oportunidad De poder tener Una Wii Acá en la casa Y si que jugué Bastante en ella Y me gustó muchísimo Como ustedes saben La Wii Desde su lanzamiento Era una consola Para incitarnos A hacer deportes Y Habían algunos Accesorios Aparte Que tenía En donde era Como un bat de béisbol Para jugar Wii Sport También había Una que me gustaba Muchísimo Que era la Wii Resort En donde jugabas Tenis Y basquetbol Y todo eso Y en esta Wii Esta trajo Desde su caja Varios accesorios Para poder jugar Ese tipo de juegos Como pueden ver Trae un palo de golf Raquetas de ping pong Y también de tenis O sea Algo Super completo Pero no era De tan buena calidad Que digamos Uno de los peores Regalos Que me llegaron En navidad Creo que fue Como en el 2013 No recuerdo Muy bien La fecha Es que Un tío Que vive en Estados Unidos Me dijo Que yo quería De navidad Entonces En ese tiempo Yo estaba Muy ilusionado Con tener Un mp3 O un ipod Bueno Yo pedí un mp3 Le dije Hey tío Quiero un mp3 Él no siendo Una persona Muy conocedora De tecnología Me dijo Está bien Te lo voy a comprar Entonces Entonces yo Super emocionado Duré un mes Completo Porque él Iba a venir Luego de ese Lapso de tiempo Super emocionado Vamos Y lo buscamos En el aeropuerto Y todo eso Y yo Loco por llegar A la casa Para ver Mi preciado Mp3 Como pueden ver Habían varios Varias marcas Que hacían mp3 Que se veían Super pero Super cool Entonces cuando llegó El momento De abrir la maleta Que estamos sacando Todas las cosas Que nos trajo Llegó un momento En el cual Me desesperé Y le dije Hey tío Me puedo traer Lo que le pedí O sea El mp3 Y me dijo Si Claro Entonces cuando Él abre El bolsillo De la maleta En donde está Mi preciado Y anhelado Mp3 Cuando él mueve La caja Adivinen Que me trajo Bueno Como pueden ver En pantalla Exactamente Ese Es el Supuesto Reproductor Mp3 Que me trajo Mi Amado Tío Bueno Me llegó Una completa Decepción Yo estaba Esperando Algo más Decente Pero parece Que le debí De explicar Mejor Que era Lo que yo Quería Pero como Pueden ver Ahí atrás Ese es Como un Mini Radio Que trae Auriculares De una Muy Pero muy Mala Calidad Y solamente Se podía Reproducir Radio Ni siquiera Podía Colocarle Una Micro SD Para reproducir Mi música Ni nada De eso Pero lo llegué A usar Varias veces O sea Como dos o tres Semanas Lo utilicé Y ya luego Como que me aburrí Porque no Escuchaba Radio Una de mis Consolas Favoritas Además del Nintendo Wii Y también El Nintendo DS Que es mi Favorito Ha sido El Game Boy El Game Boy Color Ya que me Gustan Muchísimo Los juegos De esas Consolas Hasta tengo Un emulador En el celular Y siempre Desde pequeño Quise tener Una Y en un Momento En Navidad Pedí que me Regalaran Una De esas Y bueno Adivinen Que me Regalaron En vez De Si Asimismo Como pudieron Ver en pantalla En mi País Le llaman Atari Bueno Realmente Ese no es El nombre Original De esa Consola Ya que Como ustedes Saben Atari Es algo Completamente Diferente A ese Concepto Pero Esta Mini Consola O Consola Trae Una Gran Variedad De Juegos Retro Como por Ejemplo Tetris Juegos De Naves De Vehículos Muchísimos Juegos Super Entretenidos Pero Mis Padres Confundieron El Game Boy Con esto Mayormente Este tipo De consolas Retro La venden En farmacias Y tiendas Super Pequeñas O fantasías Como le llaman Aquí En República Dominicana A un precio Como de 100 150 200 Pesos Que vendrían Siendo Como 2 A 3 Dólares Pero Realmente Si que Tuve Una Muy Mala Navidad Me Decepcioné Bastante Me Sentí Super Pero Super Mal Ya que No me Pudieron Regalar La Game Boy Ya que Tenía Muchísimas Ansias De Poder Jugar Juegos Como Super Mario 3 Super Mario World También Estaba Super Sony Advance Y Muchísimos Juegos Geniales Que Podemos Encontrar Para Game Boy Y Bueno Gente Este Ha sido Mi Top 4 Peores Regalos Tecnológicos Navideños Que Destruyeron Mi Infancia Realmente Si que Esta Muy Bueno Este Top Me Gustaria Que Ustedes Comenten Aquí Debajo Si Le Han Regalado Uno De Estos Artículos Tecnológicos De Navidad O También De Reyes Magos Y Comenten También Ustedes Aquí Debajo Cuáles Han Sido Su Top 4 Peores Regalos Tecnológicos Navideños Está Un Poco Largo El Título Si Pero Ya Saben Gente Tenemos Varios Videos Para Finalizar El Año Sobre Informaciones Tecnológicas Y Todo Eso Y También Comenten Aquí Debajo Que Otro Video De Este Tipo Les Gustería Que Haga Para El Canal Para Así Tener Una Amplia Variedad De Contenido Así Que Recuerda Dejar Tu Like Comparte Y Suscríbete En Este Canal Si Te Ha Gustado El Video Y Nos Vemos En Una Próxima